...hablando a José Antonio con los grupos participantes. Adelante José Antonio. Ya estamos de nuevo aquí con el partido de hoy. La primera fue los individuales, ahora los grupos. Grupos con la letra para no perder tiempo. Ahí están, Electric Frame, desde Mislaca, Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Bien, sí. Bueno, pues vamos a ver quién ha ganado. Yo ya no soy individual, ya van a tenerse la trampa por ahí, vamos a la notita, porque lo que conté una vez, que no soy yo que decide, que me ponen una notita, me dicen quién gana. Vale, no me enseñó este más, ya lo he visto. Individual ganó, con la letra, con la letra, con la letra, lo digo, con la letra B, Luis Raúl Osvaldo y Luqui. Y en grupo, en grupo, ganaron desde Murcia Master Music. Bueno, pues en lo que habría que se refiere, terminó por hoy. Esta era la segunda de las...